Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, estaba a punto de irme, pero me pidieron que hiciera una recomendación sobre los car seats y Carriolas Travel System. Y yo quiero hablar sobre el mío. Como ustedes saben, ya hice un video en el cual hablo sobre qué opino de los car seats, cómo instalaron car seats. Si no saben y no han visto el video, den click aquí. Ahora voy a hablar sobre mi carriola, bueno, mi Travel System. Lo que me gusta a mí del Eddie Bauer Travel System es, primero que nada, que esto, todo el material del Travel System es de tela, ¿ok? Es una cosa bien importante, que es de tela, porque los demás, he visto varios y algunos son de un material como de plástico y en tiempo de calor eso, la verdad, que debe de ser bien caliente y en tiempo de frío se debe de enfriar, así que yo prefiero mucho la tela. El portabebé es más o menos así. Otra de las cosas que me gusta es que esto es súper largo, súper largo hasta aquí. Entonces le tapa muy bien en el sol. Y pues que esto ya saben, ¿verdad? El portabe, como les dije, es el Five Point Harness o el seguro de cinco puntos, como pueden ver aquí, con cinco puntos. Y el bebé da completamente asegurado. Cuando mi bebé estaba más bebé, súper súper bebé, yo usaba esto, déjenme voy poner. Le ponía esto para cuando estaba más bebé y no podía estender muy bien su cabecita. Todo esto viene siendo el portabebé. Como les digo, me encanta, chequen que esto siempre esté súper largo para que le tape el sol y me encanta el material, que es de tela. El material es de tela, como pueden ver, ¿ok? Esto, entonces, este viene con esta carriola y es por lo que componen el travel system. Lo que me gusta de eso también es que aquí viene un sujetador, ahorita no está porque lo quité y no me acuerdo de dónde lo puse. Aquí viene un sujetador y en este sujetador tu trabas de calci de esta manera y lo alzas de aquí, de la manija de aquí y lo trabas. Y queda súper seguro, porque el portabebé no se va para ningún lado. Súper seguro para cuando llevas a tu bebé a la calle. La verdad que sí es algo pesado, es lo que no me gusta de este conjunto, es que es algo pesado. Pero vale la pena, vale la pena por la seguridad de tu bebé. Y la carriola me encanta, no la he usado mucho porque él apenas cumplió siete meses y está chiquita, entonces no he usado mucho la carriola con ella. Porque aún cabe bien ahí y aquí, no sé, se me ve muy chiquita. También me encanta que este súper largo, este de aquí, tiene una parte en la parte de aquí para que mires a tu bebé. Puedes poner cosas aquí, para vasos, y pues tienes suficiente espacio en la parte de abajo para hacer, para poner cosas, ¿ok? Sobre la realidad es todo sobre mi Chavo Twister, como les digo, lo que no me gusta es que es algo pesado y si no tienes, si es algo, esto me costó, aproximadamente 250 dólares. Pero si es un precio muy elevado, también venden los Snack and Go, son como carriolas, pero no así, sino que solamente son el armazón de la carriola para que pongas solamente tu car seat. Y así no tienes que comprar la carriola. Y ya que el bebé crece, compras una carriola más flexible que puedes usar con el porta bebé nada más, ¿ok? Así es todo sobre mi Chavo Twister, me gusta mucho, es muy, me encanta que esté cómodo para mi bebé. Y este lo recomiendo, voy a poner en la parte de aquí, voy a poner la marca exacta del casting para que la busquen si serán interesadas, ¿ok? So que estén bien, que Dios les bendiga y pues comenten, suscríbanse y háganme saber cualquier duda o comentario, ¿ok? Bye. Bye.